En Juguetón tenemos nuevos amigos y ellos conocen el papel que el juego implica en el desarrollo infantil, pero también el de la lectura. En mi experiencia, si no formamos lectores jóvenes desde pequeños, si no les implicamos desde chicos el gusto por la literatura, por leer y acercarse a diferentes cosas, ya de grandeza es muy difícil. Es así que Textofilia Ediciones se une a la campaña de recaudación y donación de juguetes más grande del mundo, al aportar libros para los más pequeños. Una muy linda oportunidad de poder contribuir y de poder regresar a algo que la sociedad también nos ha dado a nosotros. La editorial se ha visto beneficiada por el cariño de los lectores, por el gusto de la gente que busca los libros y que poco a poco ha encontrado en nosotros un nicho y títulos que les interesan. Bienvenidos al equipo Juguetón, con imágenes de Claudiquiua, Juguetón. ¡Gracias! 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 Gracias.